La Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Granma realizó la convocatoria para la jornada por el Día Internacional de los Trabajadores bajo el lema A la Patria, Manos y Corazón. Acompañaron a los sindicalistas granmenses de cara a esta etapa de compromisos en favor de continuar consolidando el modelo económico-social, Yanay Sikapó Nápoles, miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Granma, y el gobernador Francisco Escribano. Momento oportuno con alta representación del pueblo trabajador para otorgar la condición de vanguardia nacional por cuarta ocasión a la empresa eléctrica de esta suroriental provincia cubana por los relevantes resultados económicos, productivos y entregas sin límites de quienes laboran en este sector. Haber ratificado esta condición, en primer lugar, es un logro indiscutible de todos nuestros trabajadores, absolutamente todos nuestros trabajadores, cada uno desde su puesto de trabajo, su puesto de combate y constituye para nosotros indiscutiblemente un reto en este periodo, un compromiso con nuestro pueblo en este periodo del cual indiscutiblemente debemos de salir airosos, como salimos airosos de la recuperación del ciclón. Se ha acotado en el tiempo y se han establecido pautas de trabajo, sistemas de trabajo, metas de trabajo, enmarcadas en un periodo, hasta antes del verano, sobrepasar la contingencia energética a nivel del país. Indiscutiblemente los trabajadores eléctricos grandenses estamos inmersos y tenemos participación directa en muchas de estas acciones que se ha propuesto nuestra organización. Ratifican este resultado, con lo cual redoblan las motivaciones por el Día de la Clase Obrera. Los eléctricos grandenses, al igual que todos los trabajadores grandenses, estaremos el día primero de mayo patentizando nuestro compromiso con la revolución, nuestro compromiso con el pueblo y demostrando además que nuestro pueblo puede contar con los trabajadores grandenses, los cuales acudiremos el 100% con nuestros familiares al desfile por nuestro primero de mayo. A las puertas de la gran celebración, los grandenses desfilaremos para patentizar el respaldo a la revolución cubana. Así lo expresó la secretaria general de la Central de Trabajadores, Migdalia Barreiro Cisneros, quien también ratificó el compromiso de los grandenses por hacer de este día la fiesta del proletariado a la altura que merece el pueblo trabajador. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.